Muerta o si quiere, señor, regrésamela. Yo la recibo, pero regresa mi amiga. Quedamos con toda mi alma y que sigo buscándola. La persona que me la quitó no sabe qué me quitó. A mí me quitó una gran parte de mi vida porque nadie es todo para mí. Amayela Vargas, Victoria Rosales y Blanca Gallardo les arrebataron a sus hijas hace años. En ese momento, una parte de ellas murió. La incertidumbre, tristeza, dolor y enojo se apoderó de sus pensamientos, pero la esperanza de volver a ver a las mujeres de sus entrañas, vivas o muertas, las orilló a realizar lo que jamás imaginaron, buscándolas en bares, casas de citas y hasta fosas clandestinas. A Blanca Gallardo el mundo se le vino abajo aquel 13 de enero de 2021, cuando su hija Betsabe Alvarado Gallardo, de 22 años de edad, desapareció junto a su amiga en la unidad habitacional Villa Frontera, al norte de la capital poblana. Betsabe fue vista por última vez en una motocicleta que era de su propiedad. Junto a su vecina y amiga, Fabiola Narváez Rojas, salió rumbo a la central de Abasto y esa fue la última pista que obtuvieron de ellas. La motocicleta en que viajaban tampoco apareció. Ese día habían pasado cinco horas y ella no me había hecho ninguna llamada y cuando ella no tenía saldo o no tenía pila, ella me marcaba de algún otro número de teléfono. Blanca cree que su hija podría ser víctima de trata de personas y en su desesperación ingresó a Tenancingo Tlaxcala, paraíso de la explotación sexual. Ahí, un hombre le apuntó con una pistola en la cabeza, tiró a la basura la ficha de desaparición de Betsa y le pidió que se retirara de inmediato. Aunque llegó una patrulla, los oficiales solo le encaminaron para asegurarse de que saliera del municipio. La pareja sentimental de Betsa, como la llaman de cariño, le quitó a su nieta diez días después de su desaparición, pero hace unos meses se reencontró con ella. Mayela Vargas busca a su hija Claudia Morales Vargas desde hace casi seis años. En solo unos meses, se acabó todos sus ahorros, se deprimió y ha pensado en tirar la toalla. Pero cuando observa las fotografías de su negra, siente que ella pide que siga buscándola. A nadie me deseo todo esto porque es una cosa muy dura. Día tras día, estar viviendo esta angustia. Claudia desapareció a los 39 años de edad, el 13 de agosto del 2016, en la calle 14 Poniente, en el Centro Histórico de Puebla. A Claudia la levantaron y se la llevaron en una camioneta, pero los locatarios de la zona nunca quisieron hablar, según ellos, para no meterse en problemas. Tuve problemas con los judiciales, secretarios, porque no me querían levantar la denuncia, hasta que un judicial me dijo que para qué le hacía yo el cuento ya a su hija, ya hasta la voltearon, ya le hicieron esto y eso, con palabras horribles. Entonces, pues de allá me di la tarea entre mi familia, mis hijas, la sobra de mi hija, pues buscarla por nuestros medios. Al igual que Blanca, Mayela piensa que a su hija la están prostituyendo. Ya fue a buscar las centros nocturnos de Tlaxcala, Izúcar de Matamoros y Atlixco, solo por mencionar a algunos, pero ahora cree que está en Tijuana. Se me fueron en esos, en dos años se me fue el dinero, ya no tengo yo nada. Yo para irme lejos, todo me está dinero, para tener para eso y para el otro. ¿Dónde voy a ir? Y si me voy a donde, que dicen que está por Tijuana, viva o muerta, yo la quiero ver a mi hija. Como de costumbre, la mañana del 27 de octubre de 2017, Victoria Rosales salió a dejar a su hija Nadia Guadalupe Morales Rosales a la parada de la Ruta 5, en las calles de la colonia Lomas de San Miguel, quien se dirige al bachillerato Gavino Barreda, sin imaginar que esa sería la última vez que la vería. La adolescente que en ese entonces tenía 17 años, nunca llegó a la escuela, tampoco regresó a casa, y el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, no activó la alerta Amber, porque aseguró, Nadia corría peligro. Hemos ido a varios lugares a buscarla, he ido a varios, a otros estados, he ido a hacer búsquedas en fosas clandestinas. Lo más difícil para nosotros, o en este caso para mí como madre, ha sido que ya llevo cuatro años, ya voy a hacer cuatro años y medio sin saber nada de mi hija, y que la Fiscalía no ha hecho nada. Victoria siente impotencia al escuchar las declaraciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta, que más de una ocasión ha minimizado las desapariciones. No hay levantones, eso de que hay levantones, o sea, como si hubiera una gran confabulación contra las mujeres. El señor gobernador dice que en Puebla no hay levantones, que en Puebla no hay desaparecidos, entonces todos nuestros desaparecidos, ¿qué son para ellos? ¿Una cifra? ¿Unos números más? No, para nosotros somos unas personas, son algo de nuestro corazón. Para mí Nadia es una persona muy importante en mi vida.